Nariño Diferente Para esto he querido hacer este concurso como agradecimiento a la aceptación de querer ver a Nariño desde otras perspectivas. Participar es muy fácil, solamente tienen que seguir estos tres pasos. Con el fin de seguir creciendo en nuestro canal y además como comunidad, la primera condición es que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales como Nariño Diferente. En YouTube nos pueden buscar como Nariño Diferente al igual que en Facebook e Instagram. La segunda condición es que inviten a dos de sus amigos a darle like a nuestra página de Facebook, de Instagram y de YouTube. Además de etiquetarlos en la foto que más les guste con el hashtag yo veo a Nariño Diferente. La tercera y última condición es que nos hagan llegar sus datos y las pruebas de evidencia a nuestro correo Nariño desdeotraperspectiva.com Con el asunto rifa o sorteo foto. Dependiendo de cuántas personas se inscriban en este proceso se sorteará entre uno a cinco cuadros. Por ejemplo, si hay muchos participantes se podrá sortear un cuadro por semana, pero si hay pocos simplemente se hará un gran sorteo a final de febrero. No me quiero despedir sin antes brindarles un millón de gracias, gracias, gracias por querer apoyar este nuevo proyecto de ver a Pasto y Nariño desde otras perspectivas. Por querer ver a Nariño Diferente. Así que espero que este concurso sea de su agrado y participen activamente. Nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.